hola hola muy buenos días como están espero que estén bien el día de hoy como pueden ver aquí vamos a estar trasplantando estas hermosuras que me llegaron hace una semana atrás y pues yo hice un envío en instagram y se las mostré y no estaban así por eso me gusta darles tiempo para ver si traen algo algún hongo o algo entre las hojas y pues ya si ya yo cuando las voy a trasplantar ya las limpio ya me quedo yo más tranquila porque así no pienso pues qué pasó en mi jardín y también cuando me llegaron les eche el alcohol y no estaban así entonces les eche el alcohol por cualquier cosa y está la verdad que me la enviaron y hoy me gusta cuando me envían así como bastantes pero está como que se pasaron porque o muriendo las hojitas y pues no sé cómo vaya a resultar de todas maneras le voy a tomar una foto para mandárselos y decirles que pues que esto no se envía así y eso que estaba más las hojas más secas miren todo eso es de ácaros y pues me enviaron una planta enferma y este tengo que mandarles una notificación y está también no sé voy a buscar los nombres y la voy a buscar por internet y se la voy a estar poniendo para que vean cuáles son porque ahorita la verdad que como que han perdido el tono lo que sí sé es que pedí una tallos eche vería jocelyn que es un híbrido y creo que debe ser ésta y esta de acá esta hermosura miren entonces ésta la vamos a estar trasplantando el día de hoy y ya luego les estaría haciendo una actualización cuando ya tengan por lo menos de dos semanas ya trasplantadas en este sustrato ya donde la voy a poner creía usar ésta para ponerlas a todas vamos a ver si las pongo separados o en una sola maceta así que espero que me acompañen durante este trasplantando vamos a hablar un poquito de cuando qué hacer cuando recibimos suculentas que se miran así bueno vamos a empezar con este sustrato que es un sustrato con perlita sustrato normal y estoy usando de este que este es para con 6 y pues estoy haciendo la mezcla tanteándole y esto lo estoy usando para suculentas como este tipo que sé que no se encuentran aquí fácilmente y no sé sus cuidados entonces he decidido usar este tipo de sustrato para mis suculentas digamos que de colección porque las otras suculentas que tengo aquí afuera pues son suculentas fuertes son suculentas que digamos que todo terreno y estas de acá ya no sé yo cómo son verdad entonces digamos que voy a estar usando este sustrato para mis suculentas que pues me cuesta un poquito más que otras y que no se encuentran aquí no le he puesto ningún abono orgánico lo único orgánico lo único orgánico que tiene digamos que es esto para suculentas miren esto de aquí pues el alcohol saben que el alcohol les ayuda bastante con la cochinilla el hongo y con este los ácaros entonces yo ese día le eché para prevenir y pues miren esto fue lo que me encontré el día de hoy este es un tipo de hongo de humedad porque venían algunas mojadas creo que esta era la que venía mojada con la raíz mojada y miren así quedaría después cuando me llegó estaba así de grande y miren cómo quedó bueno esta la voy a estar poniendo aquí y estas hojitas voy a tener alcohol para echarme porque puede que esté manipulándola puede que haya un otro hongo ahí y no quiero pues pasarla a las demás como les dije le voy a estar poniendo la foto la original de ella porque ahorita perdió su color y todo entonces yo ni me acuerdo cuál fue lo que pedí y este cada vez que pedí a ellos ellos me la enviaron bien bonita y esta vez no y se tardaron más de lo normal entonces no sé le voy a mandar un correo hablando de eso del envío que no me gustó ni como me llegaron para la tercera vez pues que sean más cuidadoso porque es dinero de uno me entienden a mí no me molestaría que ustedes si les llega un paquete mío mal así pues maltratado o alguna suculenta maltratada por algún hongo o algo porque uno nunca sabe verdad que me manden una foto y me digan ani mira si me llegó tu suculenta que me mandaste entonces yo pues acepto mi culpa y te envío otra que sea igual o que esté mejor que la que te envíe similar a la que te envíe miren así quedaría esta y también lo que hago es echarle fungicida acuérdense que esto o sea si toda la planta tiene hongo te la va a poner así como esas hojitas pero éste va a prevenir a que se te infecte todo tu jardín porque a veces hay plantas que vienen con plagas y a veces uno pues su jardín no tiene libre de plagas que que ni conoce verdad entonces yo les aconsejo cuando yo les mande mis plantas este yo siempre le echo alcohol antes de enviar las y luego las vayan dan estos zancudos molestando yo les echo alcohol o siempre yo siempre las estoy rociando de fugicida y alcohol para darme cuenta cuál está buena y cuál no cuando yo voy a poner una foto o algo así y cuando las voy a enviar las vuelvo a rociar de alcohol y la dejo ahí a ver qué reacción tiene para no enviar una planta pues maltratada verdad aunque no les puedo decir que todas las plantas que yo voy a mandar van a estar este como las de instagram como 100% hojita bonita a veces como las tengo acá afuera pues ustedes saben que las inclemencias del tiempo miren esta belleza pues ya uno no puede hacer nada si tuviera un invernadero pues ahí si no tuviera excusa de decirles porque las tengo maltratada hay disculpen si escuchan máquinas lo que pasa como que compraron un terreno aquí pegado donde nosotros vivimos y como que van a empezar a construir miren esta está sana esta está sanita y yo procuro mandarles las suculentas a raíz desnuda y limpias esta se me cayó jolita va a quitar esta fiesta no salió bien así que no la puedo reproducir está briseando ahorita anda un poquito mal de mí de mi pecho así que si me escuchan como cansada es por eso este pues si cada vez que ustedes reciban una suculenta nueva de cualquiera puede ser mía siempre pongan la esté separada de las demás porque usted no ustedes no saben que lleva suculenta a mí me gusta enviar mis suculentas con la raíz lavada para que ustedes vean bien su raíz y me gusta este siempre bueno así quedó esta miren qué hermosa como les dije revisar bien y si es mejor mandar las decapitadas yo les dejo saber porque así ustedes pues al llegar allá ella se va a adaptar mejor porque vaya raíz en el clima que ustedes tienen y la raíz nueva que va a salir pues se va a acostumbrar al sustrato que ustedes tengan miren esta preciosa de aquí me vino así y traía más hojas esté quemadas mojadas y esto pues provoca hongo provoca que hasta cochinilla traía entonces yo les voy a dejar saber a ellos que pues que así no se envían las plantas verdad la primera vez me impresionó como me mandaron ellos las suculentas y esta vez pues no pero la verdad que las dan bien cómodas ahí bien baratas pero pequeñas para querer para adquirirlas grande tienes que pagar más cuando trasplanten siempre traten de quitarla cualquier hoja fea que miren para que no tengan problemas a futuros y por y también por estética me entienden a lo mejor este vídeo no sé si se lo voy a subir ya o espere a que ya se pongan un poquito a que a que se mire la diferencia de ahorita a como se van a poner después me van a decir loca y todo pero también le he hecho fungicida el sustrato también si no tienen azufre pueden usar canela pueden usar este cal pueden usar ceniza cualquier polvo que ayude a sellar esa herida va a ser bueno ok esta la verdad no sé cuál sea pero la voy a buscar y se la voy a estar agregando en una imagen y pues cada pedido que yo le hago a ellos los dos pedidos que yo les he hecho pues son pedidos grandes hasta en el sustrato que se vayan por si las dudas dicen miren esta hojita está feita se me parece la suyón pero no la suyón es más les viene siendo casi así pero la hojita creo que es más crece grande pero la hojita es más diferente y está así pues ustedes saben que los cortes o si no sabía si eres principiante no se tienen que que regar porque se le puede poder ir donde esté donde está la herida por eso se recomienda no las voy a poner juntas porque sé que no tienen raíz y también sé que me voy a dar cuenta cuando ya empiecen a echar raíz porque se le va a ver algo diferente así quedaría esta está toda pelucada pero yo sé que que es bonita el tallito este sí lo voy a sembrar para que para ver si me puede dar más retoñitos y sacarle provecho verdad pero lo voy a sembrar ahorita cuando termine de sembrar todas estas ahora vamos a limpiar bueno seguimos miren esta preciosa esta sí para que esta no me puedo quejar solo que le miro una hojita media maría de allí pero bueno esta raíz está un poquito ralusqui así que voy a tratar de quitarle todo el sustrato que pueda para que agarre este nuevo sustrato y pues la raíz que nazca sea una raíz fuerte le estaba comentando que no sé si les suba este vídeo ya o me voy a esperar a que ella se mejore creo que se lo dijo no sé como a veces tengo que cortar el vídeo y se me olvidan lo que quede miren esta quedó ahí pero quiero que ella agarre bien el sustrato para luego yo trasplantarla pero miren esa belleza no 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 está hermosa miren que sueltecito queda cuando vienen pedazos así de en el sustrato yo lo que hago es botarlo porque eso no ayuda en nada si una raíz se mete ahí o varias raíces se meten ahí créanme que se va a ser un solo nudo porque ya me ha pasado y he encontrado suculentas así ahí disculpen si se escucha el sonido de la avioneta miren esta también vino bien bonita vamos a quitarle esta hojita que está maltratada creo que sí se vino toda sí está de acá también y ésta sí trae raíz enredada pero trae trae buena raíz así que vamos a sopletear por aquí y por allá voy a ponerle esto al sustrato ahorita no las voy a regar estas tampoco que tienen raíz voy a esperar por lo menos para él el martes de la próxima semana de todas maneras creo que les voy a estar este grabando la actualización de ellas hasta que suba el vídeo para que ustedes vayan viendo el proceso de recuperar este tipo de suculentas que vienen maltratadas o suculentas que ya tenemos en el jardín que están maltratadas si te está pasando esto pues este para que tomes nota también bueno y así quedaría fueron cinco que pedí creo que sí fueron cinco no 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 perdón perdón se me estaba quedando una fueron seis miren aquí está y esta también se le puso las hojitas así eso significa que traían algún tipo de hongo y pues ya las demás no no tienen nada bueno no pasa nada le ponemos ahí le abrimos acá y igual a ahí entró bien esta también la tiene un poquito rarita miren está como que tenía cochinía y cuando les crecen las hojas así anormales significa que algo está pasando algo se está alimentando de los nutrientes que la planta que la raíz tiene que llevar hacia la roceta así que como les estaba comentando si te pasa esto pues es es nomás de ponerle un poquito más de interés y no dejarlo ahí porque las plantas no se cuidan solas si tienen el sustrato y el ambiente adecuado créeme que si pueda que sí pero si no créeme que no porque si una planta está maltratada y luego está lloviendo y la tienes afuera o es de sol y no la tienes en el sol se te va a maltratar aún más rápido si una planta es débil entonces así quedaría y les estaré grabando después de una semana les estaré haciendo actualización y cuando ya miro yo que está bien pues le puedo subir el vídeo así que nos miramos en el futuro ok hola hola y miren aquí está la actualización de estas bellezas y pues ya pasó bastante tiempo y no hay gran cambio solo que en esta que está aquí que les dije que me había venido un poco malita ahí se están recuperando y ya ya están casi ya digamos que agarrando el sustrato pero como el clima acá no ha estado también ha estado muy este nublado no ha salido el sol entonces digamos que no tienen esos colores que pues yo pensé que iban a tener a la hora de grabarles esta actualización pero miren así van y a esta que les había comentado que tenía eso en sus hojitas no se le ha quitado no le he echado nada porque yo pensaba que se le quitara con el sol y la lluvia pero no ha llovido y no ha habido sol entonces ahí se van recuperando nuevos crecimientos para esas de allí a esa también y cada una de ellas está portando excelente y pues ya con esta actualización dejo por concluido este vídeo y pues gracias por estar aquí si llegaste hasta el final me esperé bastante tiempo a la hora de grabar este ya pasaron creo que como tres semanas o no me acuerdo bien cuando fue que hice el trasplante de ellas el que vieron y pues éste le muestra poniendo la fecha de hoy y la fecha que las trasplante porque las recibí y a la semana las trasplante pero miren a la semana de haberla recibido las trasplante y quería que ustedes pues vieran la diferencia después de haberlas trasplantado y ya pasaron más de que cuatro semanas tienen si no es que más pero bueno ya con ellas me despido así van ellas y por aquí les doy otra vista de mi arbolito que ya vieron el vídeo gracias a los que nos apoyaron con ese vídeo aquí lo he dejado no ha llovido pero si llega a llover ahorita pues no hay problema porque ya ellas están cicatrizadas y se pueden pues mojar y aquí están estas otras que trasplante con ustedes también así que con esta vista de aquí me despido nos miramos en un próximo vídeo y bye bye